No lo perdimos en el final, sino lo perdimos en la fase regular, sino que tuvimos muchas opciones de sacar esa ventaja y de concretarlo antes. Y después el golpe de la final muchas veces son las formas también, ¿no? En una final crea tantas situaciones de gol, no tuvimos la certeza de poder invocarla. Con respecto a Sarmiento, hay cuestiones que, bueno, uno cuando tiene que armar un equipo, el año pasado cuando yo vine, cuando yo me hice cargo del equipo, era un equipo que tenía más del doble presupuesto de este. Teníamos una situación muy complicada con el tema del defenso, pudimos zafar y tuvimos el regalo de poder jugar una final. Y este torneo tenemos, sí, menos de la mitad de presupuesto, donde los jugadores de los más grandes tuvieron que bajar el sueldo para jugar, para que se querían quedar. Y después en la elección de los jugadores, prioricé, ¿cómo te lo puedo explicar?, prioricé, más allá de lo que yo quería, ganar tiempo. Entonces, lo fui a buscar a Bufuego, que ya había jugado con Landy y Garnier en Colón, lo traje a Leite y a Colser, que habían jugado junto en Evolehuaychú, y Leite a la vez había jugado con estos tres que nombré antes en Colón, Colser había jugado con Landy en San Juan, lo busqué a Castro, que había jugado con Colser en Crucero, y lo fui armando así, lo traje a Ocini, que hacía ya cuatro mercados que lo andaba siguiendo, y lo fui acomodando para ganar tiempo. Lo refuerzo que traje, traje un tres a mediados de este torneo, que también había jugado con Castro y Colser en Crucero, entonces le ganaba el tiempo de adaptación. Y bueno, salió bien, puede salir de otra forma, pero salió bien, salió bien. Y bueno, los chicos agarraron mucha más confianza cuando los resultados te van empujando, te van acompañando, y tengo un grupo realmente muy sólido, y es un equipo que sin sobre nada sabe lo que quiere y sabe a lo que juega. Aquí en Rafaela se te nombra, pero más como un sueño que como otra cosa. Castro nos dijo, vamos a intentar una reunión con Iván, naturalmente que les encantaría tenerte aquí, pero son conscientes de lo que estás jugando fundamentalmente, ¿no? Sí, lógicamente. Hablar ahora de eso no estaría todo en el aire, y no sería serio de ninguna forma, aparte puede tomar la cabeza en otras cosas. Pero sí, yo ya tuve un acercamiento una vez, y mientras sea por trabajo yo me siento a hablar con cualquiera. Pero hay que esperar ahora lo que va a pasar acá. Es inevitable, y todavía no sabemos qué puede llegar a pasar. Entonces, estar tranquilo, uno se siente halagado cuando tiene la oportunidad de reunirse con los clubes para trabajar, se siente halagado, se siente respetado en cuanto a su trabajo, pero de ahí a pensar o delirar qué puede ser, no soy de esas personas. No. Gracias.